En San Francisco, como el histórico Mark Hopkins Intercontinental, recibieron el visto bueno de la ciudad para, a partir de este lunes, dar la bienvenida una vez más a turistas. Gracias a Dios que estamos ya abiertos y estamos esperando todo nuestro turismo. Eso sí, explicó su gerente, los huéspedes encontrarán minivares vacíos, no revistas ni objetos que se puedan infectar. Habrá protocolos de distanciamiento social y de limpieza estrictos. Ahora nos decían que una de las nuevas políticas es que cada vez que se va ahora un visitante, van a lavar absolutamente todo, incluidas las cosas que ellos no tocaron, como por ejemplo almohadas o toallas. Mario lleva 42 años laborando allí, aunque el hotel ha estado abierto solo para trabajadores esenciales, él espera que la llegada de turistas sea también el regreso de sus compañeros al trabajo. Espero verlos pronto, que ya tengo más de seis meses de no verlos. No hay negocio de convención. Va a tomar tiempo, explicó Pace, todavía no hay convenciones, ni viajes de grupo, banquetes o turismo internacional, así que por ahora operan con 25% de su personal. No todos en esta industria estuvieron listos para reabrir. Su vecino, el Fairmont, mantenía sus puertas cerradas, así como otros hoteles. Nos están notificando desde junio, en junio nos dijeron que en julio, en julio nos dijeron que en agosto, ahora en agosto dicen que en octubre y así nos tienen. María dice que está lista para regresar, pero en su hotel no la han llamado y aunque lo hicieran. Ver primero si el hotel va a cumplir con esas normas, porque si nos llaman y no hay insumos necesarios, no podría yo aceptar ese trabajo. Por eso el sindicato de United Here, que representa a 10 mil trabajadores de esta industria en San Francisco y San Mateo, están dando la lucha para que se aprueben protocolos más estrictos, sobre todo en limpieza. El grupo que están usando para limpieza es bien pequeño, nosotros queremos que lo expandan. Hoy también pudieron reabrir al interior salones de belleza, parberías, salones de uñas, de masajes, tatuajes, gimnasios y centros de adoración. En San Francisco, Pilar Niño, Noticiero Telemundo 48.